Hoy en Roblox, Beto, Firran, Corales y Geplay entraron a una academia de ninjas Donde deberan pasar por varios tipos de pruebas y retos para finalmente convertirse en los mejores ninjas de todo el mundo Ya sabes ranita, deja tu grandioso like y suscríbete si no lo estas Sin nada que decir, comenzamos Yusto de desaparición Bueno papus, ya estamos aquí en el santuario, en el templo de los ninjas lojos Donde vamos a convertirnos en lo que siempre soñamos ser Unos grandes ninjas con poderes así elementales como el avatar bro ¿Y por qué me obligaron a venir? Yo no quería venir, sáquenme de aquí Mira mi arte, mira mi arte ninja A ver, a ver Oh perro Pero eso es ballet amigo, cuando pasa ballet No, 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 es un arte ninja prohibida que me enseñaron de generación en generación de abuelito Llamado ballet Hermano, es como los bailes del Kimetsu bro Claro, claro Venga, vamos entrando al santuario que ahí nos está esperando el maestro A ver que nos dice Ay, es el maestro Es el maestro El fue el que me enseñó, el fue el que me enseñó Mejor dejémoslo que en los comentarios seleccionen el nombre al maestro Por ahora se va a llamar pinchilín Bienvenidos jóvenes guerreros al entrenamiento ninja Paso por la puerta para comenzar Ok, vale, el maestro, ok, nada más te maestro El maestro nos está diciendo de que tenemos que pasar las puertas para poder empezar con nuestro entrenamiento Ah, eso es fácil, eso es fácil, vamos, vamos, vamos A ver, a ver, esto se va a la hora de fácil Entrenamiento super easy Entrenamiento Mira, quiere comer fácil Pero No está hirviendo esa agua No manches, este es el entrenamiento Salto de rana, bro Hay que tener mucho cuidado Este es mi manantial Bueno Me he caído Repetimos Vamos, aquí, suavecito Ahí, vamos Ustedes no le saben a los saltitos Listo Vale, una vez pasado este reto Tenemos que besar a la rana ¿Listo? ¿Cómo que besar a la rana? Eso, para que nos dé sabiduría Besa a la rana Eso, así Ay, amigo, me puso a volar esa rana Se va a transformar en un príncipe Aquí está el maestro pinchilín de nuevo, a ver A ver, otro pinchilín, ¿qué nos dice? Un verdadero ninja puede tolerar el calor extremo Eso es todo, eso es todo, maestro Ah, bueno, nada más Ok Miren, amigos, piedras super ardientes Eso es un lava, hermano, es un lava A mí me enseñaron a caminar en el suelo caliente, miren No, pero, ¡grancor! No ese tipo de suelo Oh, my God Oh, my God Tienen que estar más calientes, broma Tranquilos, chicos, tranquilos El piso está caliente Pero más caliente está la mamá de Rancor ¡Tamá! ¡Confirmo! ¡Eh, confirmo, confirmo! A ver, pasemos, paseo Uy, no, ahorita hay clavos Hay clavos, hay clavos, hay clavos Hay que tener mucho cuidado ¡Cuidado que te le puchas en la cola! Ah, no, pero está fácil Está, está difícil, fácil, hermano ¡Lo pasamos! Hola, maestro, namasté Los ninjas deben dominar el arte del equilibrio Ok, namasté, maestro Ok, lo que nos está diciendo es que tenemos que ¿Qué es esto? Dominar nuestro equilibrio, hermano Nuestro equilibrio ¡Mira, mira, mira! ¡No, Rancor! ¡Uy, Beto! ¡Corre! Esta gente le encanta andar ardiendo Le encanta estar acorni ¡Oh, my God! Huele a perrito asado ¡Ahí está! ¡No se viene la prueba! ¡El equilibrio más potente! A ver, saltamos ¡Guau, guau, guau! ¡No! Amigo, amigo Yo me sé los mejores sonidos, ninjas, de todos Tú escuchaste el rap del Fernando Escucha ¡Guachi, guachi, guau! ¡Guachi, guachi, guau! ¡Pum, pum! ¡Ah, perro, a perro! ¡Ah, madre! ¡Madre, a ver, papá! ¡Ah, cuidado, cuidado, que se se mueve! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Rancor! ¡Pásale, pásale! ¡Ahí está! ¡Eh, somos los mejores! ¡El más malo es el Beto! ¡No te reprovaso! 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 ¡Es el tontito de la clase, bro! ¡Mira! ¡Guachi, guachi, guau! ¡Oh, perro! ¡Es que esto es el único que no puede superar los exámenes tuning, bro! ¡Por eso es malísimo! ¡Nomás de maestro! ¡Vale, lo que nos está diciendo el maestro es que este puente puede que tenga fallos! ¡Así que hay que tener mucho cuidado! ¡Esto va a ser muy seguro! ¡Oye, el Rancor anda practicando sus pasitos de ballet! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Papos prohibidos! ¡No! ¡Se ha caído! ¡Se cayó a la Alexis! ¡Pero es que, loco! ¡No le sabes, bro! ¡No le sabe pasar puentecitos! ¡Ahora llegué! ¡Ha llegado, ha llegado! ¡Oh, no, macho! ¡Ay, pula! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Muy agresivo! ¡No, macho! ¡Está agresivo esta prueba! ¡Mir, maestro, nada más te! ¡A ver, pinchilín! ¿Qué dice, pinchilín? Ten cuidado por donde pistes, o serás golpeado por la inmensa roja, pinchilín. ¡Gracias, nada más te, maestro, pinchilín! ¡Ok, lo que nos está diciendo es que tengamos mucho cuidado con las rocas! ¡Hay que esquivarlas! ¡Hay que esquivarlas, porque si no! ¡No va! ¡Eso es lo que pasa! ¡Lo que le pasó a la Alexis! ¡Vamos a fracasar en nuestra misión! ¡Tú no sabes esquivar bolas o piedras! ¡En mi barrio se ha esquivado todo! ¡Bro, yo sé la esquivación de bolas, mira! ¡Uy! ¡Casi te rapan, Betofi! ¡Oh, con cuidado! ¡Ahí está! ¡No, Alexis! ¡Vamos, tú puedes, no, Alexis! ¡Vamos, Alexis! ¡Pásale! ¡Let's go! ¡Hemos superado la prueba! ¡Vamos de nuevo aquí al santuario! ¡No! ¡Aquí sigue todavía pruebas! ¡Hay que pasar estos palos! ¡Hay que tener... ¡Que muriese recluta! ¡No! ¡No! ¡Tienen electricidad, bro! ¡Tienen electricidad estos palos, brujos! ¡Mira, la técnica es por acá! ¡A ver, a ver la técnica! ¡Fua! ¡A perro! ¡Ok! ¡El maestro Chifu me enseñó! ¡Vale! ¡Desafiando la ley del maestro! ¡Ok! ¡Es trampa! ¡Pero la vida nos ha enseñado que si tiene la oportunidad de hacer trampa, hazla! ¡Claro! Pero, oigan, chicos, no le digan nada al maestro Pinchilín, ¿vale? ¿Vale? Porque después nos votan desde la academia, bro. ¡No le vas a decir nada! ¡Que es un viejo senil ya! ¡Es como rancor! ¡Tocamos el chifulín! ¡Están haciendo trampa, maestro Chifulín! ¡Ey! ¡Metofi! ¡El chismoso del salón! ¡No, no, no! ¡Es mentira, maestro! ¡Es mentira! ¡Tú no le sabes! ¡Qué tú sí! Ok, nada más te, maestro. ¡Bienvenido al camino Yin-Yang! ¡Donde te conducirá al templo del dragón! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya estamos aquí en el camino Yin-Yang, loco! ¡Tenemos que ir al templo del dragón! ¡Y tenemos que pasarnos a estos Yin-Yang! ¡Tenemos que tener mucho cuidado! ¡Vale! ¡Uy, gira esta cosa! ¡Claro! ¡No soy buenísimo porque de chiquito me vi Yin-Yang yo! ¡Listo! ¡Y hay que escalar! ¡Hay que escalar la escalación! ¡Uy, papá! ¡Ahí está el templo del dragón! ¡Tenemos que hacer el salto de rana de nuevo! ¡Por acá estarán las ranitas del canal! ¡Claro! ¡El salto de rana es el santuario, bro! ¡La ranita del canal! ¡Será muy lamentable si te caes, amigo! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Por eso no voy a fracasar en esta misión! ¡Aquí tocamos! ¡Y ahora llega el salto de los bambús! ¡Salto! ¡No! Ok, sirvió la leche, sirvió el betón. ¡Sirvieron todos, pero yo les sé! ¡Mira, mira cómo pasó! ¡Liz go! ¡Lo hemos pasado todo! ¡Ah, me hace yo! ¡Konichiwa! ¡Nihao! ¡Arigato! Ok, maestro, pinchilín, namasté. ¿Qué nos quieres decir ahora? ¡Has hecho bien, joven guerrero! ¡Toma el oro como recompensa! ¡Ay! ¡Qué! ¡Namasté, maestro! ¡Qué bueno! ¡Nos van a dar oro! ¡Y nos van a dar un cofre con cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡Por haber pasado! ¡Arigato, yo quiero el poder! ¡Yo voy primero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Pero tenemos que pasarnos por el yin! ¡Me, me, me, me! ¡Pasemos por aquí! ¡No! ¡No! ¡Era play! ¡No! ¿Soy yo o abajo tenemos poderes, bro? ¡Mira! ¡Miren tremendas poderes, bro! ¡Y yo tengo un poder! ¡Qué pedo! ¡No macho, torbellino! ¡What the fuck! ¡He cambiado poder! ¡Déjame! ¡Apágalo, apágalo! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Ya sé! ¡No! ¡Pero si no controlas ese poder, no lo uses! ¡Migo, esto no es nada! ¡Vean mi super nuevo laura! ¡Aquí! ¡A su máquina, bro! ¡Le evitan como locuro! ¡Sí, por mí no me enterrado! ¡No! ¡Pero párale, loco! ¡Ya, por favor! ¿Y Betofe, qué poder tienes? Mi único poder es echarme pedo. Pero ahorita no funciona. ¡Qué asco! ¿No te han dado poderes? Bueno, ya veremos más adelante. Ok, papu, vamos a preguntarle al maestro quién nos va a decir ahorita. ¡Hola, maestro! Vaya, vaya. Has fallado en la prueba de la codicia. Recordad que un verdadero guerrero nunca es tentado por la codicia. Nada más sé, maestro. ¿Pero cómo es eso de que hemos fallado en la prueba de la codicia? ¡No! O sea que la prueba del loro era, 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 era falso. Era para probar si éramos... Ambiciosos, codiciosos. Si éramos ambiciosos. ¡Hambrientos! Pero por, por ende, nos dieron ese poder para que lo utilicemos y desafiemos a los más grandes. ¡Venga, vamos a tapar! ¡Así es! ¡Wow! ¡No, pero ya párale con esto! Vamos, vamos, continúemos. Perdón, soy demasiado poderoso. Vale. Ahora estamos en el valle de la muerte. ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡La calavera hay aquí! Sí, 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 hay muchas calaveras. Cuidado que... Estos son los estudiantes que no lograron pasar la prueba. ¡Los titanes, bro! ¡Son titanes! Pero un poco grandes, la verdad. Ahí está. ¡Claro! ¡Chicos! ¡Están viendo lo que yo estoy viendo! ¡El tesoro! ¡Del poder supremo! ¡Vamos! ¡Salt! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, crack! ¡Hay que saltar! ¡Cuidado que te queman las nalgas, Capley! ¡Claro! ¡Ay! A la vez que ya le quemaron las nalgas, las pompas. ¡Vamos a abrir el maestro pinchilín! ¡Maestro! Sube y toca el cofre para la siguiente fase. ¡Namaste, maestro! ¡Tenemos que subir! ¡Subamos! ¡Y toquemos el cofre! ¡Túquemolo! ¡Oh, mira! ¡Hemos llegado aquí a otra prueba! ¡Namaste, maestro! ¿Quién nos quiere decir hoy? ¡Completa el desafío final y conviértete en un verdadero ninja! ¡Namaste, maestro! ¿Vieron lo que nos dijo el maestro? Solamente queda pasarnos esa prueba y ya nos convertimos en ninja, bro. ¡En ninjas! ¡Tenemos ninjas! ¡Claro! ¡La soltó! ¡Ay! ¡He caído! Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¡Mira, Campli! ¡Mira, Campli! ¡Mira, mire esto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira mi habilidad! ¡Mira mi habilidad! ¡Me carga la habilidad! ¡Ha caído! ¡Pero no me vuelve invisible! ¡Eso es transparente! ¡Yo pensé que sí! ¡No, mi padre! ¡No se vuelve transparente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Tenemos mucho cuidado, bro! ¡Que el maestro no se viene con mentiras! ¡Y esta prueba es aún más complicada! ¡Hasta a fuego! ¡Cuidado! ¡Hay que tener cuidado con los chingles! ¡Vale, hay que tener cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí es! ¡Rebasado! ¡Me he caído! Ok, con mucho cuidado pasar esto ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Ahí, Merito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa el siguiente? ¡No! ¡Pero me voltearon! ¡Sacaron dos de al tirón! ¡Que lo quedo en fuego! ¡Uh! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! ¡Pasa ahí ese papu! Ahora, ya que nos hemos convertido en los más grandes ninjas de todo el país ¡Tenemos ahora sí el conocimiento y sabiduría de todos nuestros poderes! ¡Yo tengo la inteligencia! ¡Yo tengo la invisibilidad! ¡Y mi nube voladora! ¡Bájale, papu! ¡Bájale! Y tú, Alexi, ¿qué traes? ¡Yo al torneo! ¡El conocimiento del tornado! ¡No! ¡No! Oye, oye, párale ¡Párale un momento! ¡Bájale tu tornado! Ya, ya se la saben, hermanos Aquí solamente debe salir un ninja ¡Un solo ninja! En este, en este torneo Así que... Pues yo, claramente ¡No! Y para solucionar esto Tenemos que utilizar nuestros poderes Para ver quién es el mejor de los cuatro ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Esto se nos observe! ¡A lo machetazo! ¡Vente para acá! ¡Betofi! ¡Pero ya qué voy a hacer! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu nube no te va a ayudar ahora! ¡Toma! ¡Toma, asqueroso! ¡No me alcanzas! ¡No me... ¡Te he alcanzado, loco! ¿En dónde está Betofi? ¡Betofi, párale a los saltitos! ¡No me vas a dar! ¡Párale a los saltos! ¡No me vas a poderme agarrar a mí! ¿Dónde está? ¡Pero bájale tantito, no! ¡Mira, Capley! ¡Mira, Capley! ¡Dime, dime, dime! ¿Aquí estoy? ¿Dónde estoy ahora? ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Aquí está Betofi! ¡Toma, cuchillazo! ¡Ah! ¡Doble kill! ¡Ahora me quedas tú, Alexi! ¡Ahora sí, papá! ¡No! ¡No! ¡Como si pudieras ganar mi pez! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Qué asco! ¡Ahora sí, papá!